Tengo dos manitas chiquitas bonitas Que cuando las muevo son maripositas Con ellas me baño, me visto y me peino Y mis zapatitos yo puedo lustrar Cuando sea grande, muy grande, muy grande Muchas cosas buenas haré yo con ellas Pero nunca debo olvidar Que mis dos manitas limpias han de estar Tengo dos manitas chiquitas bonitas Que cuando las muevo son maripositas Con ellas me baño, me visto y me peino Y mis zapatitos yo puedo lustrar Cuando sea grande, muy grande, muy grande Muchas cosas buenas haré yo con ellas Pero nunca debo olvidar Que mis dos manitas limpias han de estar Con nuestras manos hacemos mariposas Nos bañamos, nos vestimos, nos peinamos Saludamos, comemos, escribimos Y hasta nos rascamos Cuántas cosas hacemos con nuestras manos Tengo dos manitas chiquitas bonitas Que cuando las muevo son maripositas Con ellas me baño, me visto y me peino Y mis zapatitos yo puedo lustrar Cuando sea grande, muy grande, muy grande Muchas cosas buenas haré yo con ellas Pero nunca debo olvidar Que mis dos manitas limpias han de estar Con nuestras manos hacemos mariposas Pintamos, aplaudimos, rebotamos la pelota Lustramos los zapatos y los amarramos Cuántas cosas hacemos con nuestras manos Cuántas cosas hacemos con nuestras manos